Buenas tardes, fachos, de Bucupuy, de Adiós Beto, para Armando Ayuno de Mejor, para Mauro de Bárbara, para el presidente del sur, Elena de Bucupuy, de Adiós Beto, para el presidente del sur, Elena de Bucupuy, de Adiós Beto, muy bien, con la raíz, y yo. No te preocupes, aunque me dueras y cuente, no puedo cambiar el destino, y que las cosas me marcharon bien, en este ruso no te voy a perder, no te preocupes. Sin mi amor no te voy a pedir que te quedes conmigo, no quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz. Que seas feliz. Que cada paso que te escucha, mi voz se cura de cosas. Que cada día te sume a la vida, que no te cause el destino de razas. Que cada día te sume a la vida, que no te preocupes. Si no te sentas trastienes en pena por mí, te pediré a Dios que cuide de ti, que encuentres quien te quiera. Escucha mami En mi momento yo pensé que no el nuestro era real Y que no podía final, que duraría para siempre En mi momento yo volé que te ibas a atacar Y me ibas a engañar y que se olvides de mi mente Déjame ayudar a sacarte de mi ser Y aburrarte de mi piel eternamente Pero te tengo que olvidar Ya no puedo soportar esta febrera soledad Desde siempre no te fallé De mi mente lo que soy Y lo más bello De mi amor Pero te tengo que olvidar Ya no puedo soportar Esta terrible soledad Él fue aquel que cerró Todo lo que te dió Y lo más bello De mi amor De mi amor Y los aplausos Bien fuertes Medio pronto Hola mi amor Hola mi hermoso ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola chicos ¿Cómo están? Hola Lúcia No quiero ver que está ¿Cómo andas mi amor? Bien 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 Es un placer estar acá en el programa Gracias Bueno Es que voy a mandar un saludo A toda la gente linda de Cucuy De la misma de Santa Como siempre A todo el sur Igual que pronto vamos a estar por ahí Al fan club Las Infieles Muy bien Que sorrante Así que bueno Contento Muy bien mi amor Bueno muchísimas gracias por estar con nosotros